Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geekso, el día de hoy como estás viendo en el título vamos a hablar de los grandes misterios que se quedaron sin resolver en Anatsuno Taizai Como sabemos el manga llegó a su fin, la historia también en parte de los pecados, pero una secuela fue anunciada Entonces yo espero que estos misterios que vamos a ver aquí en el canal, vayan el video, sean resueltos o al menos nos den un guiño de información en la secuela que se viene próximamente Entonces, ¿tú qué piensas? Si tienes algún otro misterio que crees que me falta, que me faltó, que me falta agregar aquí a la lista Obviamente déjala aquí en los comentarios que lo voy a andar leyendo después de que termines de ver el video En fin, no me exciendo más, sin nada más pasemos a ver 7 grandes misterios que quedaron sin resolver en Anatsuno Taizai Y que la secuela tiene que resolver sí o sí Número 7, la deidad suprema Ok, 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 el tema de la deidad es muy, muy, muy grande Incluso le dediqué un video entero en el canal, el cual puedes ir a ver en caso de que, bueno, quieras un poquito más de información, vea Pero ciertamente es un misterio que nos mantuvo al pendiente del manga en ciertos momentos La mayoría pensó que cuando se dio el arco del rey demonio, la deidad suprema aparecería como aliada Y hubiese sido fantástico, si te soy sincero Porque le hubiera dado un plus increíble al arco, o al menos eso creo yo Pues la batalla que se dio 3.000 años atrás se repetiría Pero en esta ocasión, tanto Meliodas como Elizabeth no estarían solos Pues los 7 pecados capitales estarían ahí para apoyarlos en lo que sea En fin, espero, espero, espero que en la secuela sea un misterio menos Y obviamente, la quiero ver como enemiga y no como una aliada más Número 6, ¿Qué fue de Hawk en el purgatorio? En el antepenúltimo capítulo pudimos observar como Hawk decide ir al purgatorio Quien con ayuda de Merlin puede llegar Ahí, se encuentra con alguien a quien todos creíamos muerto Así es, hablo del buen Wild Quien hace su aparición en dicho número del manga Y varios fans estaban alegres por dicho reencuentro Demostrando ser un hueso duro de Roger Que incluso, su ataque mortal no lo mató Pero la verdadera duda aquí es ¿Qué sucedió con Hawk después? Lo más probable es que decidiese vivir allá Pues han pasado millones de años con respecto a la historia actual O al menos donde finalizó el manga Pues en el último capítulo no lo logramos ver por ninguna parte Lo que quiere decir que pasó 10 años 10 años en el purgatorio En el purgatorio son millones de años En el mundo humano solamente 10 años ¿Verdad? No logramos verlo en la reunión de los pecados Lo cual, pues como ya lo dije Nos daría varias posibilidades Una de ellas sería que se convirtiese en un guerrero Como lo fue, como lo es su hermano No como lo fue, como lo es su hermano O simplemente ser el mismo Hawk Ese Hawk que tanto Van como Meliodas Le platicaron a Wild que era Y no mentirle en nada Y puede ser Y seguir siendo El capitán De las obras del Borat El caballero de las obras No, pero como era el apodo del Moon Hawk ¿Qué pasó con Mael y Sunshine? Mael sin duda alguna Era uno de los personajes más enigmáticos Que Nanatsu no Taisai poseía Pero Quizá no se le supo dar un buen manejo ya al final O quizá no se le dio dicho manejo Para que en la secuela Demostrase de lo que es capaz Él desaparece una vez que el Sunshine Vuelve a Escanor O este se lo regresa Por así decirlo Pero nunca más lo volvimos a ver Con Sunshine ocurre lo mismo Lo más factible es que Sunshine Regresase con su portador original Es decir, con Mael Una vez que Escanor falleció Mientras que estos dos andan vagando por el mundo Lo que es más que seguro Pues Mael va a ser el encargado De llevar Sunshine a su nuevo portador ¿Por qué te lo digo tan seguro De que esto va a pasar? Bueno, anteriormente Se reveló unos bocetos de la secuela En el cual aparece Mael Y un grupo de fans Vaya un grupo de Facebook Se dedicó a hacer una traducción De algunos paneles que aparecen ahí Y en ese, en el específico En el de Mael Decía, tú eres el nuevo portador Refiriéndose a que va a haber Un nuevo portador del Sunshine Por X o Y razón Quizá él ya no Ya no se siente digno Que es lo más probable Pero lo más factible Es que sea Gawain El que sea el nuevo portador Del Sunshine También aquí te va a estar apareciendo Una miniatura Sobre esa imagen Que te estoy diciendo Y todo lo que se sabe Respecto a la secuela Por si no lo has visto Te dejo acá abajo El link en los comentarios Espero, espero de todo corazón Que el señor Nakaba Nos dé una buena historia Un buen final para Mael En la secuela Y pues nada más Nos queda esperar Y esperar información Para ver qué día Y qué año sale Si es que ojalá está Número 4 Las reencarnaciones De Deri Eri y Monspeed Sin duda alguna Esta pareja Cautivó a más De uno de los fanáticos Por la historia Que se desenvolvió En su clímax Esto más que un misterio Es algo que todos queremos ver Es cierto que el hechizo Para la reencarnación Solo fue usado O utilizado Por Mael En Deri Eri Y en Oslo Hay que recordar Que ambos murieron En la misma zona Cuando Mael Estuvo a punto De asesinar A ya sabemos qué Pero si terminó Matando a estas dos personas Bueno Animal y persona No ocurrió lo mismo O no Monspeed No corrió con la misma suerte Que corrieron Estas dos personas Pero 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 Quiero Quiero pensar Que por 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 Azares del destino Esto se encuentra En el más allá En la necrópolis O X Cosa Y una vez reencarnados Ambos Tengan una vida Tranquila Una vida que siempre Siempre quisieron Y espero Y Nakaba En la secuela Nos muestra un panel De dos granjeros Que tengan su cara similar O que se presente Así No pues yo soy Monspeed Mi esposa Sería bonito De ver Neta Neta No sé tú Qué piensas Pero yo Yo así Me lo planteo Por el momento En el número Tres Es un misterio Que también Muchos Se lo plantearon En su momento Y es ¿Quién Fue O es Porque no sabemos Si está Viva o muerta La madre de Meliodas Y en el mismo caso Quién es el padre De Elizabeth Este es otro misterio Que la mayoría De los fanáticos Nos hemos cuestionado Por mucho Mucho tiempo Pues nunca se menciona Una progenitora Por parte de Meliodas Y tampoco un progenitor Por parte de Elizabeth En toda la historia Pues Nos hace Recaer Solamente En opciones Como que Tanto el rey demonio O la deidad suprema Los crearon Porque quisieron O Para darle un poco más De trama Que eso Me encantaría La neta Que tuviesen Un padre Y una madre En el caso de Meliodas Una madre En el caso de Elizabeth Un padre Pero si imaginan Que clase de personas Tenían que ser Como para tener A los hijos De estas deidades Tendría que ser Alguien muy Muy poderoso Que ¿Por qué no han entrado En acción? No lo sé Si salen Con que Meliodas Y Elizabeth Eran hermanos Güey Que turbio La neta Que turbio Pero bueno No se acaba Con que nos vaya a salir No sabemos Quienes son O sea No sabemos Quienes son No hay información Nada Nada al respecto Ni siquiera Se hizo un pequeño guiño En toda la historia De Nanatsu no Teisai Y pues Espero que en la secuela Nos resuelvan este pedo También Porque es algo Que muchos me lo preguntan Y yo siempre decido Güey No No sé ¿Qué te voy a decir? Número 2 ¿Cómo se conocieron Elizabeth y Meliodas? Esto Esto es algo Que incluso Podría plantearse En un Gaiden ¿Qué es un Gaiden? Te estarás preguntando Ahorita Es una historia aparte Como lo fue la de Escanon En su momento Que sacan números Como especiales Para cada personaje En un Gaiden de Meliodas O un Gaiden de Elizabeth O un Gaiden de ambos O sea Juntos en un mismo Gaiden Estaría padre Pues Creo que puede ser Algo interesante De ver A lo largo de la historia De Nanatsu no Teisai Nunca nos dieron Siquiera un guiño O algo Una pizca De cómo se conocieron En el pasado Como tal Lo único que nos dijeron Es que ambos Traicionaron a sus clanes Y por ende Ambos terminaron maldecidos Uno Con la reencarnación Perpetua Y el otro Con la inmortalidad O sea Mueres Revives Pero Nunca hubo algo Previo a eso Si le soy sincero Si Si me intriga Si me intriga Cómo fue el primer encuentro Entre esas dos personas El cual He de suponer Que no fue Nada amigable Pues Elizabeth Es muy pacífica Y me lio de ser Alguien que solo Quería matar Porque si Matar a la fortificación Matar al otro clan Etcétera Aún así Según lo visto en el manga Elizabeth Era conocida Como Elisangrienta Un apodo que salió Cuando le hizo un ataque A cada perrón Al rey demonio Porque Cuando esta se enfadaba Era alguien de temer Y Y no es algo Que se entre en duda Porque al ser la hija De la deidad No dudo que su poder Fuese abrumador Pero Si me gustaría Ver ese primer encuentro Me gustaría ver Que sucedió Cual fue la reacción De ambos Y como fue Que esta morra Evangelizó A aquel Aquel wey Que solo quería matar Y ser más poderoso O sea Pum Número 1 ¿Qué pasó con las gracias De los arcángeles Que murieron? Para mi De muy forma personal Y por eso Están el número 1 Es la duda Más Pero más Grande Que tengo De todo Porque es muy intrigante Pues Tanto Ludusiel Como Tarmiel Y Sariel Han muerto Y sus gracias Han desaparecido Pero con esto No quiero decir Que hayan desaparecido Totalmente Sino que se han esfumado No sabemos Su paradero Pues La pregunta es ¿A dónde fueron a dar? Lo más probable Es que Buscasen otro portador O diría eso En caso de que Fuesen como el Sunshine Que si Escoge a su portador Pero Todo esto Es suposición Realmente No sabemos Que sucedió Con las gracias Y Realmente Las volveremos A ver en un futuro O simplemente Quedaron en el olvido Lo más probable Es que el señor Nakaba Las trate Para la secuela Porque Si se fijan Hay una conexión O al menos Eso yo pienso Que hay una conexión Entre las cuatro gracias Y los cuatro jinetes Coincidencia No lo creo Pero También está Kat Está la deidad Yo siento que Kat Todavía podría darnos Un susto Porque el caos Es el único Que puede enfrentar Al caos Literalmente Y bueno Hasta aquí Serían Los siete misterios De Nanatsu no Taisai Que quedaron Sin resolver ¿Tú qué piensas? Aquí abajo en los comentarios Déjame En caso de que Se me haya pasado Alguno O se me haya olvidado Alguno Déjamelo En los comentarios Que lo voy a andar Leyendo Y podemos debatir Siempre se arman Debates Muy chidos En mis comentarios Que puta madre En fin Espero el video Te haya gustado Si es así Por favor Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Que me estarías Ayudando muchísimo Aquí abajo Te dejo Todas mis redes sociales ¿Para qué? Para que vayas Y me sigas Para que vayas Y lees like Y todo lo que se hace Con respecto A las redes sociales Sin nada más Que decir Como siempre Y como en cada video Yo soy Jesus Geekso Y nos estamos viendo Hasta un próximo video Bye